...un poquito de boca... ...una botita para el frente... ...una botita para bajar el frente con el frente y entonces... ...míralo... ...soltarlo al frente un poquito... ...y más largo y más reposado... ...con un ingenio va esto, vamos, casi... ...vente llevando la derecha adelante... ...y este costero le gana... ...a la izquierda, ahí no me gane... ...seguimos caminando, no pararse en el tiempo... ...ese costero le van a lanzar, miren... ...llega el costero, usted va a lanzar... ...la me sigue en el tiempo, eh... ...la intención este costero al frente lo quiero ya, mira... ...ahí, la intención... ...ahí, nada más que quererlo... ...eso es, quererlo al frente un poquito... ...no se brincar de ahí, aguanta los kilos ahí... ...cuál toma este costero al frente... ...y tú peluca te llamar otro poquito... ...hay que darlo hasta el final... ...así manda la reina, eh... ...esto es vuestro... ...a sacarle ustedes todo lo que tenéis... ...ahí... ...bien, Arco... ...sácalo, compañero... ...cuidado con los cambios... ...bien, bien, bien... ...bien, bien, bien... ...me gusta... ...vengan, bien, 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 bien... ...me gusta... ...vengan al costerito izquierdo, siga avanzando... ¡Síguelo! 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 ¡No te aburras nunca! ¡Así, así, con talento! ¡Compás! ¿Dónde se va, que se va el sol? Ahí, ahí, ahí. Reposadlo un poquito más en cada pie y lo tenéis. Eso es, más lento de pie a pie. Eso es valiente. Es Javi. Es más de corazón. No. Me gusta, eh. Me gusta, eh. ¿Cómo están vistiendo ahora, eh? Ahí, metido, me gusta. ¿Qué trabajamos aquí, eh? ¿Cómo queréis, ustedes, a la Virgen? Más la izquierda atrás. Más la izquierda atrás, también. ¿Qué pasa, también? ¿Qué pasa, ustedes, los tiempos? ¿Qué pasa, Javi, eh? Mira, suelta, suelta, despacito. ¿Qué pasa, Javi? Va a gobiarse ahora con la rampa. ¿Con la vigente? Va a gobiarse ahora con la rampa. Qué baila lupo. Eso es. Ahí se llama temprito. Se siente, vale, 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 rey. ¡Se para el tiempo! Eno, viniente. Va a gobiarse con la rampa. Bueno, tal como va, Javi.